... ... ... ... ... ... ... Los hermanos Carrión son toda una institución en el rock and roll mexicano, ¿no? Pero el cantar en la regadera también es relajante, ¿no? Yo creo que los que cantamos feos lo hacemos más seguido, pero también los que cantan bonito lo pueden hacer. En la edad que tienen, cuando los escucha cantar, pues no van a mantener la misma capacidad que hace 40 años, cuando ellos estaban en su apogeo con la magia blanca y otros temas que los hicieron famosos. Manuela Torres es una mujer admirable, lleva años en este medio, y yo veo perfectamente normal que la señora se ponga nerviosa. Son personas que tienen una gran dignidad, merecen todo nuestro respeto. Don Olila es una gran mujer y sigues cantando muy bonito. Marcos, creo que el hecho de estar al frente de una pantalla y saber que te están viendo muchísimas familias mexicanas es un gran compromiso. Me tocó ver este programa el pasado domingo, donde vimos que hizo un gran esfuerzo por agradar. Aquí en la Cámara de Diputados, desde luego tenemos unos monstruos de la política. Y bueno, hay comparaciones. Yo le imprimo también parte de mi estilo, y creo que en este caso, nuestro amigo Nietzsche Hinojosa hace lo mismo, o sea, el estar reconociendo el talento de algún escritor. Rompe con la sencillez de una guitarra, y la gente como que vuelve a pedir a Nietzsche Hinojosa. A menudo me recuerdas a alguien, tu sonrisa la imagino sin miedo, invadido por la ausencia, me demora la impaciencia, yo sí quiero conocerte, y tú no a mí. Por favor. Señoras y señores, esta noche los políticos presiden este escenario. Aquí están el diputado Pepe Blanco y el diputado Pancho Cachondo. Bienvenidos. Han venido a demostrarnos que además de ser contrincantes en la política, también podrían competir como cantantes. A ver, ¿ustedes están seguros, señores? Después de la vuelta, por supuesto. ¿Están seguros? A ver, aquí. ¿Están seguros de que quieren hacer un riesgo? Pancho, Pepe, ¿están seguros? Después de mandar besos y besos. No, pero en ese momento, yo vine a ver nada más a Litsy en persona. No sabía una cosita tan rica existiera en este mundo. ¿Pero que no venían a hacer un riesgo ustedes? Pensé que los Pumas estaban extintos en este país. Pues más bien un debate musical. No, mira, realmente, si venimos con todo y que estamos haciendo una campaña política en el estado de Yucatán, es precisamente porque la música es el lenguaje universal. Y creo que los políticos podríamos entendernos mejor si pudiéramos debatir musicalmente. Y además es el rompehielos, es el rompehielos con la gente para que la gente se acerque. La música traspasa todas esas barreras y rompe los hielos. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Entonces va a ser una música, un debate de música. Pero necesitamos aquí un juez. ¿Están de acuerdo conmigo? Y ese juez será Nicho Hinojosa que venga con nosotros al escenario, Nicho. ¿Para qué carajo yo, Nicho? Ya que el diputado Pepe Blanco se sabe sus canciones. Así que, adelante, Nicho. Dale, Nicho. Dale, Nicho. Nicho, como Pepe se sabe tus canciones, tú serás el jurado de este riesgo. Muy bien. En un duelo a Capela, Pepe Blanco y Pancho Cachondo. ¡Ándale! ¡Qué bien hecho este set, eh! 300 kilos de romanticismo. Bueno, arránquense. ¿Qué vamos a hacer? ¿Van a cantar? ¿Perdón? ¿Van a hacer el duelo? No. ¿Quién arranca? Arranca el debate musical de Pancho Cachondo. Dedicado a mis amigos de Cacalche, en Yucatán. Yo sería farolero si tú te hicieras farola que me espera por las noches encendida, pero sola. Yo sería barrendero si tú te hicieras escoba pa' tomarte entre mis brazos y barrer juntos tu alcoba. Muy bien. Ahora, don Pepe. Muy bien. Pepe Blanco. Lo hemos cantado de Nietzsche también de Lila Deneke que dice Por cobardía me fui de ti Qué ironía aunque sonría no soy feliz Ahora te veo pasar con alguien que te abrazó y cómo disimular que mi alma lo presintió Yo pensé que te podría reemplazar Tú creíste que me ibas a olvidar Yo jamás toqué otra piel con tanto y tanto amor sé bien que aún extrañas mi calor te quise hablar pero al llorar mi voz cayó por cobardía yo me olvidé de amar Antes de dar el veredicto quiero regocijarme aquí vean para acá Pepe Blanco y Pancho Cachondo Póngase de perfil Puma, Puma, Puma 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 No, no hay necesidad Parte importante de la política es reconocer cuando el adversario es mejor Entonces Don Pepe Blanco por supuesto Pero Nietzsche tiene algo que decir Es el ganador Indiscutible Pancho Sí, estos me tapan pero como Yo quiero Por favor Yo quiero sacarme un clavo aquí Póngase de perfil Ahora ya nos podemos quitar la ropa Puma Ahora nos quitamos la ropa Pancho Cachondo No, cuidado Qué delgado me veo No, no, no Qué delgado me veo No Nicho Ya Pancho también quiere ser juez ¿No? Ya, ya, ya Pérate Pancho No, no, no Una cosa Pancho, Pancho Cachondo Lo tuyo, lo tuyo es Agarrarte de un tubo Nicho Darte de vueltas Sin micrófono Encuerarte y mostrar tu bella figura Sí ¿Sí o no? Bien, Nicho ¡Venga, Pancho! Pero tu veredicto, Nicho Y bueno Pepe Blanco Qué bonito cantó ¿Están de acuerdo? Sí Para mí el ganador es Pepe Blanco Y bueno Y hay un ganador señores y señores Es Pepe Blanco En Disco de Oro Pepe Blanco, sí En Disco de Oro Los políticos Por supuesto El segundo yucateco A todos los mexicanos A todos nos gusta la música Bueno, muy bien Gracias Pepe Blanco Gracias Pepe Blanco Los políticos presentes El Disco de Oro ¿Dónde estás? Gracias Gracias hermano Por aquí Por aquí ¿Por qué? Sí ¿No tiembla? Marina No te me vayas Porque aquí hay riesgo Tras riesgo Ha llegado el momento Del riesgo de la noche Nos hace temblar Pero temblar Porque Ese es el riesgo Uno de nuestros artistas Tiene la posibilidad De ganar Por esta noche ¡Gracias!